Tener en cuenta que nuestro país está en riesgo de cambio climático. A los líderes que se encargan de realizar esta tarea tan ardua y difícil, darles toda la motivación que necesitan, porque la única forma de realizar todo lo que estamos proyectando es juntos. Todos los representantes que están realizando esto de la COP21 en París, esto es muy importante y claro, comprometernos nosotros mismos porque ya sabemos que una sola persona no puede hacer esto. La población de acá de Lima ve los recursos y la naturaleza parte fundamental de nuestras vidas, entonces son ustedes un ejemplo, son ustedes responsables de lo que nosotros queremos, así que dejamos en sus manos nuestra vida. Nosotros somos la nueva generación y queremos un mundo mejor. Continúen con estas iniciativas porque son importantes. Tenemos que hacer un acuerdo con los demás países para así poder cuidar el planeta Tierra. Hay que firmar un acuerdo con todas las personas para ayudar a nuestro ambiente. Trabajamos juntos en la lucha contra el cambio climático. ¡Hola COP21!